Te grabó, te grabó, el que no, no, 4 centilitros de Havana 3 y 2 centilitros del Navy, vamos a hacerlo fuerte, vamos a suponer que estamos en el Caribe, que le ponen 12 centilitros de rum, acá vamos a poner 6, 2 del Navy rum, que es un rum, es smooth, es puntuoso, es dulce, es muy rico. Vamos a poner un centilitro de trupe seco, control en este caso, para darle el toque dulce también, indudablemente, acá estamos empezando por la bebida de más alta graduación y terminamos al revés de como, pero bueno, esto es muy clásico de hacer recesión, empezaba con el alcohol, y luego, ahora iríamos, sí, al silope, vamos a poner de silope de almendras, una cucharada, lo mínimo, lo mínimo porque es un silope, los silopes existirán luego, cuando batimos, y es muy presente, si no, en almendras se van a poner mucho, es un azúcar de almendras, un centilitro, dos cucharadas, un centilitro, dos cucharadas es un centilitro, coma dos o un centilitro, en vez de la cucharada, sí, lo mínimo, vale, vamos a poner el Caribe de Arce, también ahí, como azúcar también, para darle, para darle, no mucho, una cucharada, una cucharada, para de la cucharada, de Arce, los dos, para de Arce, ya tenemos unos ocho centilitros, más o menos, cuatro, dos, seis, unos siete, y dos, nueve, un rago largo puede tener veinte centilitros, este, este cóctel tendría que tener, unos, para llenar ese vaso, tenemos que poner veinte y dos centilitros, vamos a poner, un zumo de piña, lo agitamos un poco, lo agitamos, cuidado que pone que esté arriba, el par no es cerrado, porque nunca se sabe, entonces, si tenemos nueve centilitros, vamos a poner, unos trece centilitros, para tener veinte y dos centilitros, digo yo, porque, ese vaso de tiki bar, lleno de hielo picado, tiene unos veinte y dos centilitros de capacidad, más o menos, veinticuatro, ponle quince, dos centilitros más de zumo de aquí, no es usual, poner, mucho zumo en un maestad, pero nosotros lo vamos a poner, porque a esta hora, un poco nos quiere ver con dolor de cabeza, ya venimos de tomar, un par de potes, la alquilis, bueno, vamos a poner hielo, en la coctelera, algunos ponen hielo antes, o sea, acuérdense que aquí, no lo hemos puesto, porque empezamos haciendo así, pero ya, esto lo definiremos, claramente mañana, cuando no haya que hacer cortes en el tiempo real, algunos, o sea, cómo se tapa la coctelera esta, me olvidé decirlo, esta coctelera, como tiene, si tapo así, a la larga lo que puede pasar es esto, porque tiene aire, entonces, cuando se tapa la coctelera muestra, se destapa, y se va a tapar, algunos hacen así, imprescindiblemente, para que, porque si no, queda el aire adentro, y es probable que se salte y te pegue aquí, y vamos a hacer, un hard shake, si quieres, ¿no? 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 1, 2, 3, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y en un momento, no, 1, 2, 3, en este caso, lo hace reveses, el tapón puede estar para ti, que es más seguro siempre, ¿para mí? Sí, es más seguro, porque si se abre, te mancha a ti, no al cliente, si es que, entonces, mirá, en la opción del hard shake, eso empieza a ser ya, es, 1, 2, 3, y dar, ¿no? Es como dar bombazos de aire, cambiar el ritmo, pero, ya está, ya está, porque si no se va a hacer agua, por ahí, esa coctelera, hay una cosa que es verdad, la coctelera no puede tener más de un 75% total de líquido, más hielo, porque si no, no hay espacio, y este es un coctel súper largo, ¿vale? Vamos a poner hielo picado, en el vaso, el hielo picado está donde está el hielo, fíjense la espuma que ha salido, que esto es, está congelado, esto es lo que hace el zumo de piña, el zumo de piña, abro, 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 hay 10.000 kilos de hielo a la derecha, el zumo de piña, tiende a ser, efervescente, un maestai, venga, abre, para eso está, úsalo, listo, mira, ya está, no tengo tiempo, brazo, ya lo he servido con el hielo roto, listo, old school, claro, dos años para, no es lo suyo, pero como este hielo es skewers, es un hielo que aguanta, tal, vamos ahora, vamos a darle un poco de maldad, a este concepto que es muy inocente, como puede decir, está, está ahogado este concepto, está, es una cuestión de la confianza, de la energía misma, ¿no? es, por eso tiene, ¿eh?